¡Hola! Hoy es día de celebración. ¡Ya somos 100 suscriptores! ¡Muchas gracias a todos! Bueno, ¿en qué mejor para celebrarlo que hacer un bizcocho de naranja con maicena? ¡Seguro os encantará! ¡Venga, vamos! Bueno, comenzaremos este bizcocho, que además de muy sabroso, es ideal para celíacos. No tiene gluten. Lo haremos con harina de maíz. Comienzo rallando una naranja, con un rallador fino. Intenta no rallar lo blanco de la naranja. Podría amargarnos el bizcocho. Esa misma naranja la exprimo. Voy colando el zumo. No nos interesa nada la pulpa. Continúo separando la yema de las claras de tres huevos. Ponle una pizca de sal a las claras. Te ayudarán a montarlas mejor. Y dale caña. Si tienes una batidora, mejor. Si no a mano, te costará un poco más de trabajo, pero también se puede. Cuando veas que el merengue forme en picos, que no se bajen y tenga cuerpo, lo tienes. Ahora, seguimos con las yemas. Echa el azúcar moreno, que también puede ser blanco. Y ya, con una varilla de mano, empieza a integrar ingredientes. Ve dando caña con energía, hasta que veas que cambia de color. Entonces, añade el aceite. Y sigue dando caña. Una vez bien integrado, pon la mitad de la ralladura de naranja. Un poco de gran manié. Y la mitad del zumo de naranja. La otra mitad de la ralladura de naranja y el zumo, lo utilizaré para hacerle un relleno. Que también es opcional. El gran manié es un licor de naranja con coñac. También puedes poner cuantró o triple seco. O no poner ni zumo ni licor. Continúa tamizando la maicena con la levadura. Y sigue mezclando. Te quedará bastante suelta la mezcla, ya que tiene mucho líquido. Pero no te preocupes. Y por último, añade las claras montadas. Y con ayuda de una lengua o una cuchara, ve integrando los ingredientes suavemente. Toda esta mezcla la pongo en un molde con papel de hornear, para que sea más fácil sacarlo del molde. Y lo metemos en el horno, que anteriormente hemos precalentado. Lo dejamos 35 minutos a 180 grados. Pasado el tiempo, comprueba que el bizcocho no esté crudo. Introduciendo un palillo. Si sale limpio, es que está listo. Déjalo reposar 5 o 10 minutos. Después desmolda y deja enfriar sobre una rejilla. Simplemente así está muy bueno. Pero también puedes ponerle azúcar glas por encima, o canela. Yo lo abriré, y le pondré una nata aromatizada, de naranja, y azúcar glas por encima. La verdad es que la pinta es buenísima. Si te ha gustado la receta, no olvides suscribirte. Y activa la campanita para no perderte ninguna. Muchas gracias. 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 Gracias.